Todo aquel que juega en llanero, lejos de llano se inspira, se acuerda de su caballo, de su sobra y de su silla. Todo aquel que juega en llanero, lejos de llano se inspira, se acuerda de su caballo, de su sobra y de su silla. Todo aquel que juega en llanero, lejos de llano se inspira, se acuerda de su caballo, de su sobra y de su silla. Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida La mujer que es avispa, es como la sigla pantera, y las que son motolitas, mantan como la polegra Si ves a un llanero triste, fue que le dejó su amor, se le murió el caballo, o le ofendieron su honor Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su soga Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida La mujer que es avispa, es como la sigla pantera, y las que son motolitas, mantan como la polegra Si ves a un llanero triste, fue que le dejó su amor, se le murió el caballo, o le ofendieron su honor Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Todo aquel que es dueñanero, y lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida La mujer que es avispa, el combate y la pantera, y las que son motolitas, mantan como la polegra Si veo a su dueñanero triste, porque lo dejó su amor, se le voló el caballo, o le ofendieron, o no No te rías papá, oíste, oíste, te veo, no te rías, oíste, 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 oíste Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida La mujer que es avispa, es como la sigla pantera, y las que son motolitas, mantan como la polegra Si veo a su dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de... Jonathan, Jonathan tranquilo Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, se acuerde de su caballo, de su soga, y de su silla Hoy me levantaré una negra, y si puedo una castigra, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida La mujer que es avispa, es como la sigla pantera, y las que son motolitas, mantan como la polegra Si veo a su dueñanero triste, porque lejos ya no se enamoró, se le moló el caballo, o le ofendieron su honor Bien, 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 bien Todo aquel que es dueñanero, lejos ya no se inspira, no se sino hombre, no se esto Se acuerda de su caballo, de su soga y de su silla. Todo aquel que fue ñanero, le dijo, ya no se inspira. Se acuerda de su caballo, de su soga y de... Todo aquel que fue ñanero, le dijo, ya no se inspira. Se acuerda de su... Todo aquel que fue ñanero, le dijo, ya no se inspira. Se acuerda de su caballo, de su soga y de su silla. Hoy me levantaré una negra, y si puedo una cantera, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida. La mujer que es avispa es como la tira cantera, y la que somos tolitas, mantan como la culebra. Si ves a un llanado triste, ¿por qué le usamos? ¿Se le murió el caballo o le ofendieron su honor? No te rías, papá. Todo es lo que pasa que... ¿cómo haciértelo? La verdad es que me recuerde más. Todo aquel que es buen llanero, le voy a llans y pira, tapó de su caballo, de su sobra y de su silla. Todo aquel que es buen llanero, le voy a llans y pira, tapó de su caballo, de su sobra y de su silla. Hoy me levantaré una negra, y si puedo una cantera, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida. La mujer que es avispa es como la tira cantera, y la que somos tolitas, mantan como la culebra. Si ves a un llanado triste, ¿por qué le dejó su amor? ¿Se le murió el caballo o le ofendieron su honor? Todo aquel que es buen llanero, le voy a llans y pira, tapó de su caballo, de su sobra y de su silla. Hoy me levantaré una negra, y si puedo una cantera, pero si veo una morena, que sea Dios el que decida. La mujer que es avispa es como la tira cantera, y las que somos tolitas, mantan como la culebra. Si ves a un llanado triste, ¿por qué le dejó su amor? ¿Se le murió el caballo o le ofendieron su honor? Eso. ¿Te estás viendo directamente? ¿Ahí? Sí. ¿Ya? No, 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 no. Gracias.